No lo puede usar por eso, también aqueja un problema de Pubalkia que desafortunadamente no le ha permitido estar al 100. Pero yo sí creo que son pequeños detalles que de alguna forma te pueden mermar en cuanto a la concentración que demanda la élite en cuanto a ser futbolista profesional. Y yo insisto, no por eso que ande bien, mal o regular, pero para mí encuentro totalmente absurdo el hecho de que Lichnomsky esté envuelto en una constante polémica vía X contigo. Me parece totalmente absurdo, no por ti, por el jugador del American. Yo creo que no corresponde a la posición en que hoy en día. Lo veo como algo hasta, lo veo como una virtud de... Bueno, pero es que tú eternamente te has manejado a partir del show, está muy bien, pero él es futbolista profesional, es totalmente distinto el rol, el tuyo al de él. Cuida mucho tus palabras, yo no manejo a partir del show. ¿Ah, no? No, no, yo me manejo a partir de una polémica y ahí... Bueno, muchas veces bastante estéril y cero sustentada, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, pero esas son cosas que estás diciendo tú. Bueno, la polémica es real. A ver, pero déjame terminar con el... Pero no lo digo yo, lo dice la historia de tu carrera. No, no lo dice la historia, primero, a mí no me puede decir que digo, hago solamente show, porque yo soy un periodista y me tienes que tener respeto en ese sentido. Pero no te estoy faltando el respeto. Bueno, si me estás faltando el respeto, me estás diciendo que es estéril todo lo que yo hago, ¿no? O todo lo que digo. Parte de tu polémica es muchas veces estéril, ni siquiera estás convencido de lo que dices, pero en ese afán de construir una polémica... Pero eso, ¿quién lo dice? No, bueno, lo dicen los hechos. Con todo respeto, ¿un pinche entrenador fracasado? No, no, tú dices... A ver, las faltas de respeto a mí. No, la falta de respeto es no mía. Tú dices tú sabes atacar, pero no sabes defender. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice, Rafa? ¿Quién eres, Rafa Puente? Un pinche entrenador fracasado. Pero tú sabes que tiene los pantalones para decirte en la cara lo que mucha gente piensa y no te dices. Yo también tengo los pantalones para decirte en la cara. Ya te lo dije el otro día. Que tú no sirves como entrenador. Sí, yo no sirvo como entrenador. Lo sabes, no sirves. Ya te lo dije el otro día y te lo repito hoy. Hay una palabra que en tu vida, en tu vida, te has encargado de llevar a cabo y que yo la he llevado a cabo toda mi vida. Sí, ¿cuál? Y fracasado, no fracasado, me da lo mismo, Rafa. Congruencia. Ah, muy bien. En tu diccionario no existe esa palabra. Esto tiene mucha congruencia. Muchísimo. Todo lo que has hecho tiene mucha congruencia. O sea, has tenido éxito en todos tus rubros. No, a mí no me faltó.